¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Hoy les traigo un video y mi primer video más bien de productos terminados. Así que como pueden ver es una bolsa enorme. Así que si gustas saber qué productos me terminé y si volvería o no a comprarlos, te invito a que te quedes a ver el video. Y bueno niñas, vamos a comenzar con la enorme bolsa que tengo aquí. Y la verdad es que sí son bastantes productitos y estoy muy orgullosa de pues acabarme productos. Ahí disculpen si se escucha la bolsa mucho, pero pues bueno, voy a ir sacando los productos así como vayan saliendo y les voy a ir platicando si los compraría o no los volvería a comprar. Disculpen ahí si se escucha el perro en lo que grabo este video, pero el perro de mi vecino quiere salir en el video también. Entonces pues bueno, vamos a comenzar. Lo primero que veo aquí chicas es este desodorante de la marca de English Lady que según salió con feromonas y no sé qué y shalala de poli. Este es en el aroma mora atrevida. La verdad es que estos desodorantes salieron muchísimo de moda, estuvieron mucho de moda cuando salieron. Desconozco si todavía exista, pero yo lo tenía ahí arrumbado y después lo vi y dije bueno, vamos a utilizarlo hasta que me lo terminé. Este contiene 200 mililitros y me parece que me costó como 30 pesos. Me parece, la verdad es que tiene mucha cantidad a el precio que te lo dan. Huele rico porque sí huele rico, tiene bastantes aromas. Pero pues si lo volvería o no a comprar. La verdad es que pues a lo mejor sí hubiera en existencia, sí lo volvería a comprar. Pero no es un desodorante que a mí como que me proteja mucho. Huele rico porque sí huele rico y digo por el precio y el tamaño está perfecto por la cantidad que te dan de producto. Pero pues sí, yo creo que sí lo volvería a comprar. Es un desodorante X, pero lo utilizaría en el invierno cuando ya no está haciendo como que tanto calor. Y no sudo tanto porque les digo este definitivamente no me protege tanto, pero pues por el precio está bien. Lo que sigue es este protector solar, bloqueador solar para niños de la marca Caribbean Beach. Como ha estado haciendo muchísimo calor en la Ciudad de México. Ahorita traigo suéter porque está nublado y está como que lluvioso el día. Pero días anteriores ha estado, o sea, horrible el sol, el calor y no, 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 no. Entonces pues yo me gasto bastantes bloqueadores solares. Y bueno, este yo me lo compré porque estaba me parece que en oferta. Es de factor de protector, es del 50 y como les digo es para niños. Pero la verdad chicas que este no volvería a comprar este bloqueador solar en específico. Porque tiene un aroma como muy feo. O sea, a pesar de que es de niños, huele muy feo. Además de que yo me lo aplicaba y se hacían como unas bolas horribles. O sea, hagan de cuenta que yo me lo empezaba así a aplicar. Hice así a bolitas el producto así súper feo. La verdad es que no. Este me costó, me ha de haber costado como 60 pesos aproximadamente. Pero no, definitivamente este no lo volvería a comprar. Digo, aparte de que si es de niños, o sea, ¿por qué no huele rico? Yo pensé que al ser de niños pues iba a oler como que rico, no sé. Pero no, definitivamente este, aunque esté barato, no lo volvería yo a comprar. Lo que sigue de la bolsita es que me terminé esta crema suavizante perfumada de la marca Avon. Es en esta presentación del perfume Hiaku o Haiku o no sé cómo se pronuncie. Pero la verdad es que estas chicas huelen súper rico. Ahí está, ya me la terminé. Ahí queda como que bien poquito, pero pues cosita de nada. Y estas definitivamente sí la volvería a comprar. Me encantan estas cremas para el cuerpo. O sea, como son perfumadas y ya tienen como que el aroma del perfume en específico. Sí huelen, sí te dura el aroma en tu cuerpo, en tus manos. Sí te hidratan, o sea, no es así como que una hidratación extrema. Pero por el aroma y el precio sí lo volveré a comprar. Estas normalmente vienen en oferta. Hay que casarlas en el catálogo cuando vienen en oferta. Porque hay veces que vienen como en $20 pesos o $2 por $30 pesos o en $15 pesos. Entonces la verdad es que sí valen muchísimo la pena. Estas definitivamente sí las volvería yo a comprar. Aparte de que traen 172 gramos. O sea, el bote está bien. Si lo utilizas para las manos te va a durar muchísimo. Y sí, definitivamente esta sí la volvería a comprar. Lo que sigue es este Body Splash o Body Mist más bien. De la marca Natural Essence. Es en el aroma Sugar Vainilla. Como pueden ver ya está súper traqueteado el empaque. Pero chicas, este lo volvería o no lo volvería a comprar. La verdad es que no. A pesar de que huele a vainilla. Y me encanta el aroma a vainilla. Es un aroma que era muy fuerte. Muy empalagoso para mí. O sea, es extraño que yo diga empalagoso. Pero no, o sea, no me gustaba. Yo lo aplicaba a lo mejor como que en mi cama. Y pues ya como que se evaporaba un poquito el aroma. Y ya como que me gustaba más. Pero sinceramente este no lo volvería a comprar. Y la verdad es que no he visto que lo vendan solito. Este me acuerdo que venía en un set de Navidad. Que venía lo que era con el jabón, la crema. Todo olía exactamente igual a el Body. Pero sinceramente este no me gustó el aroma. Y no, no sería algo que yo volvería a comprar. Además de que no me duraba tanto el aroma en mi cuerpo. Lo que sigue, chicas, es este desodorante de la marca de Avon. Este es On Duty Teens 48 horas en el aroma Pure Magic. Y la verdad, chicas, es que este desodorante huele muy rico también. Me encantan los desodorantes que huelan rico. Pero pues sí, o sea, este sí también lo volvería a comprar. Pero de igual manera en época cuando no haga tanto calor. Porque estos también como que no tienden a aguantarme mucho la protección. Pero de que huele súper rico, huele súper rico. Estos también en el catálogo vienen muy económicos. Como en $12 pesos, $15, $18. O sea, ya saben que no viene como un precio fijo en los catálogos de Avon. Pero este sí hay que casarlo también porque a veces vienen ofertas. Pero sí sería algo que volvería a comprar definitivamente para las épocas que no tenga... Que no necesite tanta protección en mis alitas de pollo. Otra cosa que terminé, y bueno, no fue como terminado, terminado. Porque en sí no me lo terminé. Pero se le hizo hongo. Es este cuarteto de la marca Bisú. Ahí como pueden ver ya ni siquiera se le ve la marca ni nada por el estilo. Vean, aquí hasta le puse que es el cuarteto 04. Que son puros tonos en moradito. Pero no sé si lo alcancen a ver ahí. Sobre todo en esta sombra. Esto verde que se le hizo. O sea, tiene hongo. O sea, guácala, qué horror, de verdad. Vean, aquí también tiene hongo. Y pues obviamente no sería algo que yo me pondría en los ojos. Este se me hizo súper raro que se le hiciera hongo. Porque de verdad no tengo como que humedad yo en mi lugar donde yo guardo mi maquillaje. Y yo tengo varios cuartetos de Bisú. Que no les ha pasado absolutamente nada. O sea, de verdad es que no. Pero este se me hizo súper raro. Como les digo que se le hiciera hongo. Entonces pues obviamente no lo voy a estar utilizando. Y pues lamentablemente se va a la basura. Pero pues sí, la verdad es que los cuartetos de Bisú son súper, súper buenos. O sea, yo tengo varios. Pero pues sí, este se le hizo hongo. Entonces pues no. Lo que sigue que me terminé es esta mini crema de la marca Jergens. En la fragancia original que es con cereza y almendra. Esta la compré, chicas, en una oferta que venía otra crema grande. Que se las mostré en mi video de compras. Venía esta chiquita que viene de 200 mililitros con una más grande. Esta la encontré en Bodega Herrera y venían las dos por 38 pesos. Y la verdad es que wow, con esta crema definitivamente sí la volveré a comprar. Huele súper rico. Te dura el aroma bastante. O sea, de verdad huele muchísimo esta crema. Y hidrata perfecto la piel. Te deja una piel súper suavecita. Hasta luminosa. Así como en el empaque se ve así luminoso. Se te ve la piel muy, muy, muy bonita. Te hidrata bastante. Esta pues normalmente tiene un costo un poquito más elevado la que es la grande. Me parece que anda como entre los 40 a 50 pesos más que nada. Pero pues obviamente si la ven en oferta, chicas, vayan y cómprenla. Porque es buenísima esta crema. Lo siguiente que sigue es esta loción para desenredar de la marca Avon. Como pueden ver todavía tiene un poquito de loción. Pero ya, o sea, es cosa de nada. Ya no la voy a utilizar porque no me gusta. O sea, me ha costado muchísimo trabajo terminarme esta loción para desenredar. Vean ahí ya está esta pintada y toda la cosa. Esta es la presentación para cabello seco con aceite de almendras y aguacate. De esta hay dos presentaciones. Es esta y otra que me parece que tiene coco y no sé qué otro ingrediente. Pero la de coco me gusta muchísimo. Esta no me gusta como me deja el cabello. Lo deja muy pesado. Hagan de cuenta que me lo pongo y se como que se engrasa bastante. No sé si sea por lo de que contiene el aguacate o el aceite de almendras. Pero sinceramente no. Esta no la volvería a comprar. Esta me parece que tiene como un costo de 40 pesos o 50 aproximadamente. Pero tampoco siento que le hace diferencia ni que me ayude a desenredar mi cabello. Sin embargo, la otra de coco sí me gusta. Sí la volvería a comprar. Pero esta de aguacate con aceite de almendras la verdad es que pues no. No y les digo ya la voy a tirar porque siento que ya no la voy a utilizar. No me gusta. Así que bueno, ya se va a la basura. Lo que sigue es este también un body mist de la marca Victoria's Secret en el aroma Mango Temptation. La verdad es que amo este body splash de la marca Victoria's Secret. Es mi favorito. El aroma es genial. Me encanta este aroma. O sea, yo lo amo. Aparte de que sí me dura este aromita en mi cuerpo. Yo me lo pongo lo que es terminándome de bañar. Lo rocio y es todo. Pero sí, definitivamente este sí ya lo volveré a comprar. De hecho, tengo ya su repuesto. Así que este se lo recomiendo muchísimo. Dura bastante. Y si tú eres fan de los aromas dulces. Digo, este va a ser también uno de tus favoritos. Me encanta. Otro body mist que me terminé es este de la marca Bond de la línea Naturals. Este es de frambuesa y hibisco, perdón. Vean, ya también tiene una cosita de nada. Pero este, chicas. Me encanta el aroma. Huele muy similar a el de Victoria's Secret. O sea, no es como que el aroma igual, igual, idéntico. Pero sí huele similar. Me encanta. Y estos también hay que agarrarlos en oferta. Porque hay veces que vienen en promoción. Entonces, estos definitivamente sí lo volveré a comprar. Sobre todo este aroma. Que me encanta. O sea, huele también muy, muy dulce. Y también dura en el cuerpo. Yo los roceo así como que también en mi cama. Porque me encanta que mi cama y mis almohadas huelan súper rico. Así que rocio. Y me encanta este aroma. Este, como les digo, tiene como un precio entre $40 a $60 pesos. Pero viene súper bien. Trae 200 mililitros. Así que me encanta por el precio. Está perfecto. De maquillaje, chicas. Me terminé esta... Este rimel. Esta máscara de pestañas. Este es de la marca... Helen Colors. Es el Extreme Volume con Kegel. Es así. Y la verdad, chicas. Es que este rimel... Es un rimel normalito. O sea, sí está bueno. El cepillo es así. Así me gustan los cepillitos. Ya saben que no soy fan de los cepillos de silicón. Y los cepillos gorditos me encantan bastante. Pues sí sería un rimel que volvería a repetir. La verdad es que te deja las pestañas muy lindas. Te las deja con volumen. Te da un poquito de alargamiento. No tanto. Pero sí te las... Como que te las separa. Y sí te da volumen. Este tiene un costo como de 12 pesos. Ahí en el centro de la Ciudad de México. Así que sí sería un rimel que volvería a comprar definitivamente. Otra cosa que saco es este protector solar facial en crema de la marca Avon. Que es de 50. Este la verdad es que me lo regaló una de mis primas. Y viene como un poquito de color. O sea, no viene tan blanco. No sé si se vea ahí hasta en las orillas del producto. Pero, chicas, sería algo que no volvería a comprar. La verdad es que aunque dice aquí que es facial. Sí sentía yo que me dejaba como esa capa blanca en la cara. Y hacía que saliera más mi grasita. Entonces, definitivamente sería algo que no volvería a comprar. Porque aparte, como que los protectores de Avon, siento yo. No sé ustedes. A lo mejor soy la única que lo siente. Pero siento que no es como que... No tiene tanta protección. O sea, yo no sentía que me protegiera tanto. Así que este sería como que no... No lo volvería a comprar. Digo, sí funciona. O sea, es un producto bueno. Porque de hecho mi prima lo utilizaba también. Pero no le gustaba. Porque les digo que también sí deja como esa capita blanca y grasosita. Entonces, pues yo creo que para las pieles secas le vendría bien. Pero este no sería un producto que volvería yo a repetir. Otra cosa que me terminé, chicas. Que es para el cabello. Es este fluido restaurador de puntas de la marca Avon. Este es de la línea Advance Techniques. Perdón por ahí por mi English. Pero es así. Yo la verdad, chicas, es que compro muchísimo estos productos. Estos como tipo aceititos. Porque la verdad es que me encantan. Huelen súper rico. De verdad es que yo amo el aroma de estos. Y yo esto es lo único que también le pongo a mi cabello. Yo me salgo de bañar. Lo aplico. Y me encanta como me deja el cabello. También hay veces que vienen en oferta. Pero sí, definitivamente yo esto es algo que no le puede faltar a mi cabello. Siempre que hay un catálogo de Avon cerca de mí son lo primero que pido. Y más si vienen en oferta. Entonces sí, definitivamente estos sí se los recomiendo bastante. A mí me encanta y te deja un aroma súper bonito en el cabello. Así que sí, estos definitivamente sí los volvería yo a comprar. Lo que sigue que me terminé es esta BB Cream de la marca Maybelline. Esta la compré en el tono claro. Que tiene también factor de protector solar del 30. Pero esta definitivamente, chicas, sería una BB Cream que no volvería a comprar. Me costó también muchísimo trabajo terminarla. Porque como que me tiende a sacar granitos. Y aparte es un tono claro. Pero muy, muy, muy rosita. Pero tiende como al rosa y como al naranja. Se ve como coralito, como salmón. No sé, es un tono raro en la piel. Así que, pues no. Aparte de que siento que trae poquito. O sea, trae 30 mililitros. Y tiene como que el mismo precio que la BB Cream de Garnier. Y la BB Cream de Garnier sí me gusta muchísimo. Porque aparte tiene un subtono más amarillito. A lo mejor no tan amarillito. Pero más neutral. Y esta sí es totalmente rosa. Entonces, no. O sea, definitivamente esta no la volvería a comprar. Aparte de que, les digo, me saca granitos. No controla los brillos en mi cara. Así que, no. Esta definitivamente no la volvería a comprar. Así que, bye. BB Cream de Maybelline. Otra cosa, chicas, que ya me terminé. Fue este fijador de sombras de la marca de Quejel Javive. Como pueden ver, ya ahí ya no se ve la marca ni nada por el estilo. Tiene un poquito de producto. Pero ya es algo que siento yo que no voy a estar utilizando. Porque, pues ya me gusta como que desechar los envases que estén así. Y, la verdad es que, ¿qué les digo con este primer? Sí me gusta mucho. Sí es algo que yo volvería a comprar. No es como que siento yo que un primer de los mejores. Pero sí hace que me dure la sombra muy bien en el párpado. No se cuartea. No se desvanece así como que tan fácil. Y, aparte de que es económica. Y viene en un envase como que chiquito. Así que sí, este sí definitivamente la volvería yo a comprar. Y, este la pueden encontrar en las tiendas. Cualquier tienda del centro de la Ciudad de México. Así que, este definitivamente sí se los recomiendo. Otro bloqueador solar, chicas, que sale en la bolsa. Es este de la marca Neutrogena o Neutrogena. Como ustedes le digan. Es el Ultra Sheer Dry Touch. De factor de protección solar del 70. Este es para la cara. Pero es como especial para... Para controlar como que los brillitos ahí. Y, sinceramente, chicas. Este es el mejor protector solar para tu cara. Si tú tienes la piel grasa. Este lo vas a amar, sinceramente. Yo se los recomiendo bastante. Este bloqueador me encanta. Te deja como un efecto mate. Y, aparte, no hace que produzca más grasita mi cara. Y, no te deja tampoco esa capa blanca. Así, toda horrible. Sí huele a protector solar. Porque, no les voy a mentir. Sí tiene como que un aroma muy marcado a protector solar. Pero, pues, no me molesto. O sea, te lo pones. Y, ya al ratito se va como que el aroma. Pero, este definitivamente sí. O sea, yo lo amo. Me encanta. Este ya tengo su repuesto. Hay veces que también en las farmacias lo pueden encontrar. En oferta. A veces vienen dos. Este yo lo compré. El repuesto me parece que lo compré en la farmacia París. Así que, sí. De verdad es que vayan y compren este bloqueador solar. Porque, en serio, para mí es el mejor para mi cara. Me encanta. Y, sí, o sea, lo amo. Lo amo. Otra cosa que me terminé, chicas. Es este suero para pestañas. De la marca Lashier, me parece. O algo así. No sé porque creo que ya se le borró la marca. Es este. Era un suero, chicas. Que viene en dos fases. Uno para el día. Y otro para en la noche. Supuestamente es para que te crezcan las pestañas. Viene así. O sea, les digo, es en dos fases. Este yo lo he agarrado en Walmart en oferta por 99 pesos. Porque me parece que es un poquito más caro. Pero, si lo volvería o no lo volvería a comprar. La verdad es que sí. O sea, no es un producto que haga que mis pestañas crezcan. Y se hagan enormes. Como unas pestañas súper de muñeca. Pero ayudan a que no se caigan. O sea, como que las siento más fuertes cuando utilizo este producto. Entonces, sí, definitivamente sí lo volvería a comprar. Pero solamente cuando lo vea en oferta en el Walmart. Porque así solito la verdad es que no lo compraría. Me pondría como aceititos de almendras y esas cosas. Pero sinceramente es muy cómodo. O sea, tú el suerito del día te lo pones como máscara de pestañas. Antes de enchinártelas o de pintártelas. Y ya puedes poner como que tu rímel encima. Y en la noche te pones también el tratamiento. Ya cuando tengas tus ojitos desmaquillados y todo. Ya a punto de dormir. Te lo pones y ya te duermes. Pero sí, la verdad es que sí es un buen producto. No te cumple tanto. Así como que te van a crecer enormes las pestañas. Al menos a mí no lo hizo. Pero sí es un suerito que te ayuda a fortalecerlo. Así que de verdad es que sí lo volvería a comprar. Porque es un producto bueno. Ya casi para terminar, chicas. Ahí vamos. Me terminé esta crema. La Clarambe Trends de Pons. Esta es para piel grasa. Es una crema aclaradora. Que la utilizo para mi cara. La verdad es que esta crema para la cara. Ya iba a decir crema para peinar. Sí la volvería a comprar, chicas. De hecho, ya compré otra. Porque estuvieron en oferta en Bodega Urrera. Y sí la volvería a comprar. Como les digo, ya la compré. De hecho, me encanta esta crema. O sea, yo he estado utilizando también la de Neutrogena. Que amo esa crema. Pero si quieres un producto un poquito más económico. A comparación de Neutrogena. Porque es un poquito más cara. Esta te va a funcionar perfecto. A mí me encanta. Me controla muy bien los brillitos. No hace que mi cara se vea súper grasosa. Así que está perfecto. Aparte de que el tamaño está muy bien. Ya conseguí el repuesto en Bodega Urrera. Cuando estuvieron las cremas en oferta. Así que sí, definitivamente. Esta es una que repito y repito y repito. Y no me puede faltar. Me ayuda perfecto. O sea, con el tema del aclarado. No siento que haga mucho. Porque no me aclara como que la piel. Pero lo que más me importa. Es que no me deja esa sensación pesada en la cara. Y aparte de que la hidrata. Me controla bien los brillos. Así que esta definitivamente no me puede faltar. Otra cosa que ya está también a punto de terminarse es este barniz. Que es el endurecedor fuerza diamante. Ya ven que Bisú tiene una línea de esmaltes que van antes de tu esmalte de color. Y te ayudan muchísimo a las uñitas a crecer. A que no se vean amarillas y esas cosas. Y la verdad es que tienen un precio muy económico. Me parece que cuestan como $16 pesos en el centro de la Ciudad de México. Así que definitivamente sería un producto que también volvería a comprar. Me ayuda al crecimiento de las uñas. A que no se me rompan. Porque si me crecen las uñas. Pero aparte se me rompen bastante. Pero este la verdad es que me ayuda. Ya se hizo como un poquito como duro. Como muy espeso. Así que ya sería como que algo que voy a tirar. Porque ya como pueden ver sobra poquito. Pero si definitivamente este es un producto que les recomiendo mucho. Si tú tienes las uñas como muy débiles. Si te lo recomiendo para que lo compres. Y aparte como les digo es súper económico. Otra cosa que ya se va a la basura. Es este gel transparente de la marca de Avon. El color trend. Como pueden ver ya ahí casi ni se le ven las letras. Y como todavía tiene producto. Pero sinceramente ya está súper cochino. Ya tiene un buen de tiempo este gel para pestañas. Y la verdad es que pues ni lo utilizo casi. O sea es un producto que sinceramente. No volveré a comprar. O sea me encanta porque el cepillito está perfecto. Está muy chiquito. Y me encanta. Sería como que el único. Este es el único que voy a salvar. El cepillo. Pero pues el producto es como que X para mí. O sea si me lo pongo no me lo pongo. Hagan de cuenta que no le hace tanta diferencia. Obviamente no me lo pongo en las pestañas. Lo utilizo para peinar mis cejas. Y para como para fijar según yo mis cejas cuando las maquillo. Pero si es un producto X. Así que este no lo volveré a comprar. Y ya por último terminando. Se terminó mi bloqueador solar de platanito de banano. Este ya saben que yo lo he conseguido en la tienda de Brush Brush. Ahí con el señor Ángel. La verdad es que es un producto chicas. Que me encanta este protector solar. Yo lo puedo utilizar para la cara. Para el cuerpo. Y me funciona perfecto. O sea de verdad es que sí. Tiene un precio económico. Me parece que ellos lo tienen como en 50 pesos. Si es no estoy mal. Pero si definitivamente. Aparte de que huele herrumoso. De verdad huele a plátano. Si me lo pongo en el rostro. No me ha pasado nada. O sea no me han salido granitos. No me deja la piel así como que súper brillosa. Ni nada. O sea me queda muy bien con esta. Y tampoco me deja una base así súper blanca. De protector solar. No sé me encanta. Este tiene un protector solar. Me parece que del 90. No dice aquí porque viene en la cajita. Pero pues obviamente la cajita ya no la tengo. Pero sí o sea este definitivamente. Es un producto que vuelvo. Volvería más bien a comprar. Me encanta este protector solar. Y pues bueno chicas. Este fue mi primer video de productos terminados. Como pueden ver si son bastantes productos. Y estoy muy orgullosa. Porque la verdad es que no había tomado conciencia. De los productos que me he terminado. Así que estoy feliz. Estoy contenta. Porque si me terminó los productos. Así que se siente súper padre. Y aparte que ya tenemos pretexto. Para volverlos a comprar. Y pues bueno chicas. Este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y nos estaremos viendo en uno próximo. Bye.